Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de estar detrás de un plan que pretende generar una confrontación militar entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones. Esto en medio de un conflicto que existe entre el Ejército de Venezuela y, al parecer, disidencias de las extintas FARC. Mucho cuidado en caer en provocaciones o crear provocaciones porque quieren escalar a un conflicto militar entre fuerzas de Colombia y de Venezuela, advirtió Maduro a los jefes de la Fuerza Armada de Venezuela, entre ellos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Asimismo, el mandatario venezolano tildó esta situación como una guerra de perros, en la que Duque está metido hasta los Teque porque la viene buscando. Maduro hizo estas declaraciones mientras repasaba el operativo de la Fuerza Armada venezolana contra grupos armados irregulares en el estado de Apure, fronterizo con Colombia. El mandatario insistió en su denuncia de que estos grupos armados cuentan con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos y del Gobierno de Colombia. A esta hora, el Comando Sur y el Gobierno de Colombia deben estar preparando acciones de venganza contra las unidades militares en esa zona, dijo Maduro. Quieren escalar un ataque poderoso a la unidad militar, una masacre contra nuestra Fuerza Armada, que genere una respuesta contundente y comience entonces una confrontación directa entre las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas de Venezuela, insistió. Cabe recordar que los combates en Apure han dejado casi 4.000 desplazados venezolanos, que se trasladaron hasta Colombia, huyendo de la violencia. Aunque Padrino ha dicho que la mayoría de ellos han comenzado a retornar porque, en la zona en la que se efectuaron los primeros combates, todo está asegurado.